Hola, hola, aquí Fernando Raúl. Hoy vamos a estar hablando de un tema de una profundidad sencillamente asombrosa y ese es el tema de los números y los planetas. Como algunos de ustedes sabrán, en la ciencia ocultista y en gran medida en el misticismo y en la magia, la numerología es de suprema importancia porque todo está hecho de números. Eso no quiere decir que los números sean las cosas más importantes, pero en esencia todo se puede extrapolar a la numerología. Y cuando añadimos la numerología a la astrología, los resultados son asombrosos porque logramos descubrir un entendimiento cabal y profundamente sagrado en relación a estos significantes. Y como vamos a ver, el video va a empezar sencillo y poco a poco vamos a ir complicando un poco la ecuación, ¿verdad? Dependiendo de las redundancias, ¿verdad? Estamos hablando de números y planetas y ahora con una ecuación pues estamos añadiendo cada vez más. No se asusten los que son malos en matemáticas, esto va a ser sencillo, ya lo escribí todo, así que no vamos a tener problemas, pero van a ver, como mencioné anteriormente, los resultados verdaderamente asombrosos que nos revela una capa tan rica en conocimiento en relación a los planetas. Ahora bien, empecemos. Como todos sabemos, el orden tradicional de los planetas empieza con el Sol y termina con Saturno, ¿verdad? O Raju y Ketú. Así que vamos a repasarlos. El orden es el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Raju y Ketú. ¿Ok? Ese es el orden normal. Tenemos nueve, hay nueve planetas, tenemos nueve planetas. Eso quiere decir que van a haber nueve números para simbolizar cada planeta o de otra manera, cada planeta va a simbolizar nueve números. Así que esto es sencillo. Del uno al nueve van a corresponder en el orden del Sol a Ketú. Es decir, el Sol es uno, la Luna es dos, Marte es tres, Mercurio es cuatro, Júpiter es cinco, Venus es seis, Saturno es siete, Raju es ocho y finalmente Ketú es nueve. ¿Ok? Sencillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Raju y Ketú se van a yuxtaponer. Es decir, esto es el simbolismo de cada planeta, que es diferente a regencia como vamos a ver posteriormente. Así que aquí tenemos el orden. Del uno al nueve van a simbolizar los planetas de el Sol a Ketú o nuevamente de el Sol a Ketú van a simbolizar los números anteriormente dichos del uno al nueve. Ahora bien, hay un segundo valor que es la expresión adicional de cada número simbolizado por cada planeta. Es decir, es una expresión adicional. Además de el simbolismo del número que representa el planeta, este planeta también va a tener una expresión adicional que va a ser el resultado de la suma de los factores que le anteceden. Es decir, vamos a ir sumando cada factor para darle una expresión adicional a cada planeta. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a sumar el número de el simbolismo de cada planeta a los números que le antecedieron. Es sencillo. Empecemos. El Sol simboliza el uno, pero como no hay número anterior a él, sigue siendo uno. Así que la expresión adicional del Sol sigue siendo uno. La luna es dos. Se le suma el factor anterior, que es el Sol. Así que es uno más dos, tres. La expresión adicional de la luna es tres. Marte es tres. Se le suman los factores anteriores, que es el Sol y la luna, que es uno más dos más tres, que es seis. Así que la expresión adicional de Marte es seis. Mercurio es cuatro. Así que se le suman los factores anteriores a Mercurio, que son el Sol, la luna y Marte, que es uno más dos, más tres, más cuatro, que dan a diez. Ahora bien, el diez es un dígito de dos números. O sea, de dos factores. Se tiene que reducir y eso se hace sumando esos factores en ese doble dígito. Y diez se compone del uno y del cero. Así que uno más cero es uno. Así que la expresión adicional de Mercurio es uno. Así que continuemos este mismo orden. Júpiter era cinco. Se le suma uno más dos más tres más cuatro más cinco. Va a dar a quince. Se reduce. Cinco más uno, seis. La expresión adicional de Júpiter es seis. Venus es seis. Se le suman los números anteriores. Uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis. Da a veintiuno. Se reduce. Y la expresión adicional de Venus es tres. ¿Ok? Saturno es siete. Se le suma uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis más siete. La expresión adicional es veintiocho. Se reduce a diez. Y se reduce por segunda vez a uno. Así que la expresión adicional de Saturno es uno. Raju es ocho. Se le suma uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis más siete más ocho. Va a dar a treinta y seis. Se reduce. Es nueve. La expresión adicional de Raju es nueve. Y finalmente, Ketu es nueve. Se le suma uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis más siete más ocho más nueve. Que da a un total de cuarenta y cinco. Se reduce y da a nueve. Así que la expresión adicional de Ketu también es nueve. Y aquí lo tenemos. La expresión adicional del Sol es uno. La expresión adicional de la Luna es tres. La expresión adicional de Marte es seis. La expresión adicional de Mercurio es uno. La expresión adicional de Júpiter es seis. La expresión adicional de Venus es tres. La expresión adicional de Saturno es uno. La expresión adicional de Raju es nueve. Y la expresión adicional de Ketu es nueve. ¿Ok? Estamos ahí, ¿verdad? Ahora tenemos una tercera división o una tercera sección que es básicamente la raíz cuadrada Aquí no vamos a contar decimales, solamente vamos a contar números puros Y solamente hay tres planetas que tienen raíz cuadrada en este esquema Les voy a dar un momento a ver si lo sacan Sencillo, los únicos que tienen raíz cuadrada aquí son el Sol, Mercurio y Petú ¿Por qué? Porque el Sol es 1, Mercurio simboliza 4 y Petú simboliza 9 Es decir, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 9 es 3 Es decir, la raíz cuadrada del Sol va a ser 1, la raíz cuadrada de Mercurio que es el 4 va a ser el 2 Y la raíz cuadrada de Petú que es 9 va a ser el 3 Y esta va a ser la base de los planetas ¿Ok? Que hemos mencionado Los otros tienen raíces cuadradas pero son decimales y no se cuentan en esta forma pura Y si se contara sería un estudio mucho más profundo que abarcaría mucho más espacio que el tiempo delimitado que tenemos en este video Así que, tenemos el símbolo de los planetas en términos numéricos Tenemos la expresión adicional numérica Tenemos la raíz cuadrada que es la base Y ahora vamos a buscar el cuadrado de cada número Buscamos la raíz cuadrada, ahora vamos a buscar el cuadrado Que va a ser el mismo símbolo por el mismo símbolo El cuadrado del Sol es 1 y el cuadrado de 1 es 1 Disculpen, el símbolo del Sol es 1 y el cuadrado del 1 es 1 ¿Ven cómo nos podemos complicar aquí? No se preocupen Al final vamos a hacer una gráfica y luego vamos a entender todo El cuadrado de 2, la Luna, va a ser 4 El cuadrado de 3, de Marte, va a ser 9 El cuadrado de 4, de Mercurio, va a ser 16 Se reduce, es 7 El cuadrado de Júpiter, 5 Va a ser 25 Se reduce, da a 7 El cuadrado de 6, de Venus Va a ser 36 Se reduce, da a 9 El cuadrado de Saturno, 7 Va a ser 49 Se reduce a 13 Y va a dar a 4 El cuadrado de Rajú, 8 Da a 64 Un cuadrado perfecto Rajú, muy interesante Se reduce a 10 Que da a 1 Muy interesante esa ecuación Finalmente, Ketú El cuadrado de Ketú, 9 Va a ser 81 Se reduce a 9 Y es 9 Y aquí lo tenemos 1 al cuadrado, Sol es 1 2 al cuadrado, Luna es 4 3 al cuadrado, Marte es 9 4 al cuadrado, Mercurio es 16 Se reduce a 7 5 al cuadrado, Júpiter es 25 Se reduce a 7 6 al cuadrado, Venus es 36 Se reduce y es 9 7 al cuadrado, Saturno es 49 Se reduce a 13 Y se reduce a 4 8 al cuadrado, Rajú es 64 Se reduce a 10 Y da a 1 Ketú, 9 al cuadrado Ketú es 81 Se reduce a 9 Y ese es el resultado Y el resultado del cuadrado Es lo que produce el mundo ¿Ok? Aquí tenemos este esquema Ya lo hemos dictado Ahora veámoslo Veamos cómo funciona esto En términos concretos Cómo los números y los planetas Afectan el mundo concreto Y cómo a través de esta ecuación Que hemos dictado Podemos entender mejor a los planetas En la astrología bélica de la India Pero para eso Primero necesitamos la pizarra Vamos a hacerla aquí Ok Aquí tenemos esta pizarra Que básicamente Sintetiza lo que he dicho Y tiene información adicional Si quieren me voy a salir de cuadro Para que puedan darle snap A la imagen Para que la tengan en sus records Así que me voy Ok Ok Ya la cogieron me imagino Ok Vamos a repasar Aquí tenemos los 9 grajas O navagraja ¿Verdad? A veces los esquemas De los yantras De los navagraja Navagraja Significa Nava 9 Graja Arrebatador O aquel que arrebata Que es el nombre en sánscrito Para planetas Y a veces los navagraja Que son los yantras De los planetas Tienen este esquema De Tic Tac Toe ¿Verdad? De X y Z De los 9 Encasillados Para los 9 planetas Y obviamente tenemos Al Sol La Luna Marte Mercurio Júpiter Venus Saturno Raju Y Ketú Y aquí podemos ver El esquema numérico Que habíamos mencionado Anteriormente Repasemos El símbolo De cada uno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Ahora bien Las raíces cuadradas Que va a ser la base De cada uno de los números Nada más aplica A tres planetas A Sol A Mercurio Y a Ketú Porque obviamente Es el 1 El 4 Y el 9 Los otros números Tienen raíces cuadradas Pero son en decimales Y no aplica A esta dinámica pura Así que la base De el 1 Base O la raíz cuadrada Del 1 Es el 1 La raíz cuadrada Del 4 Es el 2 Y la raíz cuadrada Del 9 Es el 3 Ahora nos Continuamos Y vamos A enumerar La expresión adicional Que es El factor Más los factores Que le anteceden Esto es sencillo La expresión adicional Del 1 Es el 1 Porque no hay nada Antes de él La expresión adicional Del 2 La luna Es el 3 1 más 2 3 1 más 2 Más 3 La expresión adicional De Marte Va a ser 6 La expresión adicional De Mercurio Va a ser 1 Ya hemos reducido Todo Por si acaso 1 más 2 Más 3 Más 4 1 1 más 2 Más 3 Más 4 Más 5 La expresión adicional Va a ser 6 Nuevamente Ya hemos reducido Todos los números La expresión adicional De Venus Va a ser el 3 Porque es 1 más 2 Más 3 Más 4 Más 5 Más 6 Reducido A 3 La expresión adicional De Saturno Va a ser 1 1 más 2 Más 3 Más 4 Más 5 más 6 más 7 va a ser 1. La expresión adicional de Raju va a ser 9. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 va a ser 9. Y finalmente la expresión adicional de Ketu va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 va a ser 9. Ahora bien, veamos entonces el número al cuadrado, que es el resultado, es lo que produce el número, ¿verdad? El 1 al cuadrado es 1. El 2 al cuadrado es 4. El 3 al cuadrado es 9. El 4, disculpen, el 4 al cuadrado es 16 pero se reduce a 7. El 5 al cuadrado es 25, se reduce y es 7. El 6 al cuadrado es 36, se reduce y es 9. El 7 al cuadrado es 49, se reduce a 4. El 8 al cuadrado 64 y se reduce a 1. El 9 al cuadrado es 81 y se reduce a 9. Y aquí tenemos básicamente el esquema más sencillo numérico. Ahora que ya lo tenemos ilustrado vamos a profundizar. Como podemos ver empecemos con el Sol. Como pueden ver todos los números es 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el comienzo, el 1 es la perfección, la totalidad y el planeta más perfecto, el planeta más total y el inicio de todo, porque es el rey, es el que le da la luz, es el que le da la vida a todo el alma, es el Sol. Y podemos ver que el Sol encarna el espíritu creativo y es con la dinámica de la luna que todo empieza. El 1 es 2. El 1 se convierte en 2, que va a ser el reflejo de ese potencial creativo, ese espíritu creativo en lo que es la mente. Esa es la dinámica del Atma y el Manas, el espíritu y el alma, la esencia y la mente. Y esa dinámica de 1 más 2 va a producir la interacción que va a ser Marte, el que va a someter, el que va a producir el interior de la voluntad y va a accionar en el mundo que acaba de ser creado. Y ese es el 3. Y aquí empieza la antigua frase que dice que el 1 se convierte en 2, el 2 se convierte en 3, 1, 2 y 3, y el 3 se convierte en todo. Porque a partir del 3 surge el 4, que es la materialización de la totalidad reflejada e interactuada. Es decir, la semilla, hubo un reflejo, entra la interacción y se crea la materialización del mundo completo. Es decir, A más B crea C y esa totalidad crea la ecuación que es la totalidad de la materialización. Y ese es Mercurio. Como todos sabemos, Mercurio, o como algunos saben, Mercurio rige la Tierra, que es el elemento el que crea la solidificación de las cosas materiales. Y una vez que está la materialización, se produce el conocimiento, el 5. Es la idea que ya entendemos lo que está aquí. Es el conocimiento, es el conocimiento, es el entendimiento de que estamos en una creación, en un aspecto materializado. Y ahí es que empieza a surgir la sabiduría de Júpiter. Y una vez que tenemos el conocimiento de lo que está pasando, nosotros tenemos la opción de la elección. Y ese va a ser el 6. Ese va a ser Venus. Venus va a determinar cuáles van a ser nuestras metas, cuáles van a ser nuestros deseos y cuáles tenemos que escoger. Y es a través de selección que tenemos el efecto. Ese efecto puede ser positivo, puede ser benéfico, puede ser negativo, puede ser maléfico. Y ahí está la creación del karma, que es el señorío del tiempo, Saturno. Y es a través de este proceso que iniciamos el camino kármico de acción, reacción y consecuencia. Y a través de esa acción positiva, esa acción negativa, o mejor dicho, esa acción que va a producir ganancia o que va a producir, digamos, pobreza, va a crear un efecto kármico que nos va a lanzar a la dinámica de los nodos. Y dependiendo del efecto, vamos a encontrar un balance. Raju nos va a lanzar hacia dónde tenemos que ir para alcanzar ese balance, para alcanzar lo que nos falta por efecto de nuestra elección y los efectos que esa elección tuvo. Y Raju, el 8, nos va a lanzar hacia esas experiencias de vida que aún no hemos totalizado en nuestra experiencia akashica de nuestro espíritu. Y esa experiencia nos va a llevar al final, a Ketu, el Moksha Karaka, el significante de la liberación espiritual. Y es a través de Ketu que vamos a separarnos de las cosas humanas para ir alineándonos hacia nuestra liberación de este ciclo en el cual se encuentra nuestra encarnación actual. Y así tenemos la totalidad de los símbolos en términos numéricos. El 1 produce el 2, el 2 produce el 3, el 3 produce el 4 y de ahí en adelante tenemos todo. Ahora bien, hay expresiones adicionales. Pero antes que nos metamos en eso, hay que notar que hay tres niveles de emprendimiento en este esquema numérico. Como todos sabemos, el 1 empezó el Sol y empezó este primer nivel. Y Mercurio también tiene un 1 porque es la expresión adicional, el 1. Y también tiene otro comienzo. Y Saturno nuevamente en su expresión adicional tiene un 1. Y aquí podemos ver cómo el 1 simboliza un comienzo. Raju tiene un 1, eso lo vamos a expresar en lo que produce en su producto al cuadrado, pero eso lo vamos a explicar después. Pero lo que quiero que entiendan ahora mismo es que tenemos tres niveles de emprendimiento. Este es el nivel más básico que es cuando el espíritu se refleja en la materia e interactúa y crea la materialización. Y después tenemos la materialización que va a crear una totalidad en donde vamos a conocer, vamos a entender y vamos a tener la oportunidad del libre albedrío y de la elección. Y eso va a producir un ciclo cármico que nos va a lanzar en una aventura verdaderamente interesante, digamos. Y aquí tenemos este esquema. Ahora bien, como veamos, como vimos, tenemos también una raíz cuadrada, tenemos una expresión adicional y tenemos un número al cuadrado que tiene diferentes factores. ¿Qué significan estos factores? Pues veamos aquí. Aquí tenemos qué significan esos números, porque ya sabemos que del 1 al 9 simboliza un planeta. Así que cada número va a simbolizar un planeta. Vamos primero a esta parte, la parte verde. Esa es la raíz cuadrada. No todos los planetas tienen una raíz cuadrada, solamente algunos. Y los únicos que tienen raíz cuadrada son el 1, el Sol, el 4, Mercurio y el 9 que tú. Y como pueden ver, la base es 1, 2 y 3, que es básicamente el Sol, la Luna y Marte. Es decir, el espíritu creativo, el reflejo y la interacción, que son el primer esquema. Lo más esencial es la base de estos planetas secundarios. Específicamente Mercurio, que inicia un ciclo y que termina todo. Y aquí podemos ver cuán profundo van estos significantes numéricos. Realmente es asombroso. Yo he estado literalmente horas viendo este esquema y profundizando, y profundizando, porque en los números se encuentran las verdades de nuestros tiempos. O mejor dicho, los números susurran la verdad de nuestros tiempos. Kali Yuga, Ragnarok, estamos en la Edad de Hierro. Triunfar en esta era es acercarse más al cielo. Esa es una canción que yo compuse para aquellos que conozcan mi pasado de música, pero nada. Aquí podemos ver la base, ¿verdad? Y también hay que señalar que los otros números tienen raíces cuadradas, pero son decimales. Eso sería un área de estudio que podemos abarcar. Yo lo he examinado, pero los resultados son un poco complicados para poner en este video, por términos de tiempo. Ya tenemos el símbolo, tenemos la base, que solamente aplica al Sol, a Mercurio y a Ketú. La base del Sol es el Sol. El Sol es perfecto, por eso vamos a ver que todos son uno. El Sol es Dios y Dios es perfecto. Por ende, la base de Dios es Dios. Mercurio es la materialización y la base de la materialización es el reflejo. Es la interacción entre las fuerzas básicas del Atma y del Manas, que en esencia crea la base para la totalidad de la materialización del mundo concreto. Y finalmente tenemos a Ketú. Y Ketú es el final, es la liberación y su base es Marte, que es básicamente la interacción, el imperio de la voluntad. Y es a través de nuestra voluntad que nosotros podemos acceder al Mocha, toma trabajo, pero podemos encaminarnos hacia ese sendero con esfuerzo, con voluntad. Es por tal razón que muchas veces en la literatura védica Ketú es sinónimo de Marte, al igual que Raju es sinónimo de Saturno, como vamos a ver. Pero a lo que me refiero es que estas dos orbes o planetas tienen mucho en común, porque uno es la base del otro. Y es a través de nuestra propia voluntad que podemos acceder del ciclo de reencarnación y podemos subir a planos superiores o locas superiores. Ahora veamos la expresión adicional. Además de su manera innata en su símbolo, el planeta va a tener una expresión adicional como resultado de los factores que le anteceden. Nuevamente el Sol es perfecto, la expresión adicional del Sol es el Sol. La expresión adicional de la Luna es Marte. El reflejo quiere accionar, el reflejo quiere interactuar con la vida y ese principio que se va a materializar. Pero ya vemos la chispa de querer hacer, de querer imponer nuestra voluntad en el mundo que se acaba de materializar. Tenemos aquí entonces a Marte que la expresión adicional es el 6 y ese es Venus. Y como van a ver, subsiguientemente vamos a hablar que Venus, también la expresión adicional en Venus... Ay, ¿dónde me perdí? ¿Dónde estamos? Disculpen, tuve un error. Como estabas mencionando, aquí podemos ver que la expresión adicional de Marte va a ser Venus. Y subsiguientemente vamos a ver que la expresión adicional de Venus va a ser Marte. Aquí tenemos la fuerza del hombre y la mujer, o mejor dicho, la masculinidad mundana y la femenilidad mundana. Y cómo ellos dos interactúan. Como todos sabemos, los rachis de Venus y Marte siempre están en un eje de 1 y 7, a 180 grados cada uno. Tanto el rachis femenino como el rachis masculino. Y aquí podemos ver cómo esas fuerzas interactúan una con la otra. Ahora, las fuerzas venusianas siempre van de la mano de las fuerzas marcianas. Son complementarias y es a través de ellas que realmente el hombre y la mujer, en principios arquetípicos, pueden entenderse. Es el reflejo de uno y el otro es el reflejo del otro. Viceversa, ese fue un disparate, pero déjame repetir eso. Ambos son reflejos de sí mismos. Marte es la idea de tener actividad con propósito. Y Venus es nuestro deseo de alcanzar nuestras metas y nuestros deseos. Y ambos interactúan uno con el otro y van de la mano para emprender una vida mejor, llena de metas y llena de logros, emprendiendo uno con el otro. ¿Ok? Mercurio, la materialización, su expresión adicional es el Sol. Y nuevamente es la creación en el ciclo que habíamos hablado anteriormente, el segundo ciclo. Y la base de Mercurio va a ser el Sol porque comienza un nuevo ciclo en este esquema numérico. Entonces, la expresión adicional de Júpiter va a ser el 6, que es Venus. Como todos sabemos, Venus y Júpiter son los concejales del rey y la reina. Ambos son concejales. Claro, Júpiter es un brahman y en adición a eso es un planeta sártico, mientras que Venus es un planeta rayásico y es un planeta brahmanico a la misma vez. Aquí podemos ver la similitud entre ambos. Los dos son concejales. Los dos traen cosas positivas. Y como Júpiter es el gran benéfico, no puede tener algo negativo, tiene que tener algo positivo. Y como Venus es la cornucopia de verdades, podemos ver cómo ambos están entrelazados. Júpiter, el gran benéfico, su expresión adicional van a ser las cosas benéficas de Venus. Ambos planetas brahmanicos. Ya hablamos de Venus y Marte, como habíamos hablado anteriormente. Ahora, la expresión secundaria de Saturno va a ser el 1, que es el Sol. ¿Por qué? Porque estamos empezando el tercer ciclo que habíamos hablado. Hay que recordar, el Sol es el padre de Saturno, así que Saturno va a llevar eso en la sangre. Aunque ambos se detestan, ambos tienen muchas diferencias, pero ambos tienen una cosa que los une. Y es ese sentido del deber, ¿verdad? Bueno, el Sol lo tiene desde un punto de vista más sádico, un punto de vista más alto. Y Saturno lo tiene desde un punto de vista más tamásico, más bajo. Pero podemos ver que la expresión adicional va a ser el Sol, porque los dos van a emprender en nombre del deber. Tenemos a Raju, el 8, la expresión adicional va a ser Ketú, obviamente, porque son los nodos de la Luna. Están estrechamente ligados a nuestro pasado tármico y nuestro llamado dármico. Siempre van a estar a 180 grados de distancia, en un ratio de 1 y 7. Y no puede haber un Raju sin que haya un Ketú, porque Ketú va a plantar bandea donde ya tenemos conocimiento y control de ciertos aspectos. Y va a ser la base para emprender y conquistar los territorios desconocidos de Raju. Y finalmente tenemos a Ketú, que su expresión va a ser Ketú. Como podemos ver, siempre va a haber cierta similitud entre Ketú y el Sol. La única diferencia es que la base de Ketú es el Marte, porque Ketú no es perfecto, Ketú no es el Dios. No obstante, Ketú es el puente para volver a Dios. Y por eso la expresión adicional es Ketú. El Mokshakarka, el significante de liberación. Ahora, ya hablamos del símbolo, ya hablamos de la base, ya hablamos de la expresión adicional. Ahora, hablemos de lo que produce, es decir, lo que va a producir. Esto puede ser benéfico, esto puede ser maléfico. Es sencillamente un efecto secundario, tanto del símbolo como de la expresión adicional. Y como ya hemos mencionado, lo que produce va a ser el número al cuadrado. El Sol nuevamente es perfecto, el Sol produce el Sol. La Luna produce a Mercurio. Ambos tienen que ver con la mente, ¿verdad? La Luna es un aspecto más psicológico, más arquetípico de la mente, mientras que Mercurio tiene que ver más con el dinamismo de la inteligencia. Es un aspecto lógico y creativo. Es más bien el aspecto mental interactuando con el mundo exterior. Y la Luna, aunque también interactúa con el mundo exterior, tiene más índole introspectiva, una índole más psicológica, más mística, más mágica. El Marte va a producir a Ketú, porque ya hemos hablado de que Ketú y Marte tienen similitudes muy parecidas. Y también hay que recordar que ambos planetas son maléficos. Y muchas veces las cosas que Ketú nos produce son muy similares a Marte. Claro, Marte es una cuestión de voluntad. Ketú crea negatividad, crea maleficencia por su voluntad, por querer hacer lo que quiere hacer. En cambio, Ketú crea maleficencia porque produce aspectos que nos alejan de las otras personas, ¿verdad? Porque nos estamos alejando de nuestra conciencia individualizada, nos estamos alejando de nuestra experiencia concreta, de nuestra encarnación actual. Y crea problemas con los demás. Y ambos, en gran esencia desde diferentes puntos de vista, crean problemas con los demás desde diferentes posturas. Mercurio produce a Saturno. Y esto lo que va a determinar es que con la materialización del mundo concreto van a surgir problemas. Van a haber carencias, ¿ok? Porque estamos alejándonos de la fuente. Y por ende, el mundo concreto va a representar, va a traer dificultades que no van a ser las más fáciles para enfrentar. Aquí vamos a ver que Júpiter produce a Saturno. Y es la idea de que con el conocimiento del bien y el mal vamos a tener un sentido de deber muy Saturnino. Vamos a estar muy al tanto de las cosas que hay que hacer. Y aquí vamos a ver que Venus produce a Ketú. Y es la idea que nuestra elección, nuestras decisiones propias en relación a lo que nosotros queremos hacer, a lo que nosotros encontramos que nos da placer y nos satisface, puede llevarnos ulteriormente a la liberación, al Moksha. Y ese, en gran medida, es el final ulterior en términos espirituales de todo ente que encarna en este mundo. Aquí podemos ver que Saturno produce a Mercurio, al igual que anteriormente Mercurio producía a Saturno. Y esta es una relación simbiótica, de la misma manera que la materialización creaba sentimientos de carencia. La misma manera, los sentimientos de carencia van a crear materialización. Vamos a estar buscando materialización, cosas materiales para comprender mejor nuestros sentimientos de carencia o nuestros sentimientos de deber. De dicho modo, Raju va a producir al Sol. Y es la idea de que con la nueva experiencia en búsqueda del balance que Raju nos va a dar, vamos a estar más cercanos al Sat, a lo incambiable. Y de dicho modo, crea ese sentido de individualidad que muchas veces Raju intenta emular de las características solares. Y finalmente, Ketú produce a Ketú. El Moksha produce al Moksha. Es el final, es la totalidad, es el final del viaje. Aquí podemos ver el esquema. Esto es básicamente una interpretación bien sencilla, bien básica. Yo los exhorto a que hagan este diagrama y profundicen ustedes mismos, hagan su propia meditación, hagan sus propios estudios. Y realmente hay que darnos cuenta que en los números hay mucha verdad. Y finalmente vamos a terminar con las regencias. Como habíamos hablado, los números simbolizan estos números, pero no los rigen. Las regencias son diferentes. Solamente el Sol, la Luna y Venus van a ser el mismo número. En cambio, Marte va a regir el 9, Mercurio el 5, Júpiter el 3, Saturno el 8, Raju el 4 y Ketú el 7. Es decir, el Sol rige el 1, Luna rige 2, Marte rige 9, Mercurio rige 5, Júpiter rige 3, Venus rige 6, Saturno rige 8, Raju rige 4 y Ketú rige 7. Y como podemos ver, los números que simbolizan y rigen los mismos números van a formar la base numérica para que los otros números se complementen en un ciclo numérico. Es decir, la fe de Júpiter va a inspirar la actividad con propósito de Marte. La actividad con propósito de Marte va a inspirar la liberación de Ketú. La liberación de Ketú va a inspirar el deber de Saturno. El deber de Saturno va a inspirar seguir el llamado de Raju. El seguir del llamado de Raju va a inspirar la materialización concreta o mejor dicho, la seguridad material de Mercurio. Y la seguridad material de Mercurio va a inspirar la fe de Júpiter, ¿verdad? Vemos como Mercurio y Júpiter siempre tienen una interacción muy cercana, al igual que Venus y Marte, como habíamos explicado anteriormente. Bueno, espero que les haya gustado este video. Estuvo un poco largo, estuvo un poco complicado, pero creo que formará una buena introducción a los números y los planetas para todos ustedes allá afuera. Bueno, como siempre, denle like al video si no se han suscrito a mi canal, Fernando Raúl Astrology. Háganlo ahora, Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología en español en YouTube. Y si desean bajar su reporte astrológico personalizado y conocer todas mis consultas astrológicas, no duden en visitar mi website aquí en el Ganesha, fernandoraulastrology.com Y aquí como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden. Cuídense.